Cuando estés sentida y necesites algo de amor Y por ser mujer, tú creas que todo has de perder Piensa que yo estoy cerca de ti Y mi calor sin fin yo te brindaré Sé que cada vez la flor en ti madurará Y tendrás en mí la fe que tanto te ayudará Tomaré tus manos, las cerraré Y te brindaré mucho más de ti para darte así la paz que tú querrás Sentir los días difíciles ya no serán Porque mi apoyo todo tendrás Por la grandeza de sentirte mujer Con mis palabras te lo haré saber Un día difícil fácil pasará Porque mi hombro te consolará Verás mis ojos que te hablan de amor Entonces tú podrás tenerme más Cuando creas llegar el tiempo de pensar en tener Ese alguien que alegrará nuestro atardecer En la luz espera más bella serás Te sentirás mejor como mujer Y a llegar el día grande que soñamos los dos El milagro de tener lo tierno de un nuevo ser Yo estaré contigo Yo estaré contigo, te alejaré Y de todo el mundo protegeré Para darte así la paz que tú querrás Sentir los días difíciles ya no serán Porque mi apoyo solo tú tendrás Por la grandeza de sentirte mujer Con mis palabras te lo haré saber Un día difícil fácil pasará Porque mi hombro te consolará Verás mis ojos que te hablan de amor Entonces tú podrás tenerme más Entonces tú podrás tenerme más A.V.-Pakáááááááááááááááááaááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.